¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Al encuentro del Señor!